Hola chicos, como quedamos tenemos listo un nuevo video de Tips Educativos MX que se titula La expropiación petrolera y el reparto agrario durante el cardenismo. Primeramente hay que saber qué significa la expropiación e investigando en tu libro de quinto año de primaria nos dice que expropiar es privar o quitar a una persona o grupo de un bien o propiedad por motivo de interés público a cambio de una indemnización. Antes de ser expropiada el 18 de marzo de 1938, la industria del petróleo que operaba en México era propiedad de empresarios ingleses y estadounidenses, algo injusto ¿no crees? Junto con la minería, el petróleo proporcionaba al gobierno importantes recursos. En varias ocasiones, el gobierno mexicano tuvo conflictos con las compañías petroleras a causa de la aplicación de las leyes que limitaba sus privilegios económicos. En mayo de 1937, los trabajadores de esa industria se declararon en huelga en demanda de mejores salarios y condiciones laborales. ¿Las autoridades judiciales fallaron a favor de los trabajadores? ¿Pero qué crees? ¿Las compañías estándar, Huasteca, El Águila desconocieron sus disposiciones? El presidente Lázaro Cárdenas Molesto decidió entonces expropiar la industria petrolera para sujetar a la autoridad del gobierno sus bienes y administración. Esta decisión fue respaldada por amplios sectores de la sociedad y ofrecieron su apoyo para pagar a las compañías la indemnización que establecía la ley. Una vez que la expropiación fue decretada, el gobierno de México contrajo una deuda que no pudo pagar, por lo que Cárdenas se reunió con los gobernadores de los estados para iniciar una colecta nacional y no dejar esa carga a las futuras generaciones. Llama la atención que el Banco de México abrió una cuenta con el nombre de Cooperación Nacional para recibir donaciones por parte de la ciudadanía. Además, los trabajadores manifestaron su apoyo al mandatario y entregaron cubiertos de plata, joyas, abrigos, zapatos, peinetas, radios, gallinas, colchas, entre otros artículos valiosos para ayudar a subsanar la deuda del país. Meses después, derivado de la expropiación, el 7 de julio de 1938 se fundó la empresa paraestatal de petróleos mexicanos, mejor conocida como Pemex. Superado los problemas iniciales de organización y administración de la nueva empresa pública, Pemex se convirtió en la principal industria mexicana porque la economía nacional se sostiene sobre todos sus ingresos. Otra de las reformas implementadas por el presidente Lázaro Cárdenas fue el reparto de la tierra entre los campesinos del país. Se creó el Banco Nacional de Crédito Ejidad en el año de 1936 que estimuló el desarrollo a través de créditos, o sea, préstamos de dinero para los ejidatarios y pequeños campesinos. El reparto agravio comprendió también el empleo de maquinaria, así como de técnicas de selección de semillas, rotación e introducción de cultivos, uso de fertilizantes y la creación de institutos, laboratorios y granjas experimentales. De esta forma, la agricultura tuvo un papel importante dentro de la producción del país durante el gobierno cardenista. Como verás, durante el periodo como presidente de Lázaro Cárdenas hubo importantes cambios. Espero y te haya gustado esta parte de la historia de México. Te esperamos la próxima con nuestro siguiente video sobre cómo México participó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabías que mandó un escuadrón de batalla? Bueno, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales, nos encontrarás en Facebook y en YouTube. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.